Buenas noches, según cifras preliminares del Banco de la República durante el primer semestre, la inversión extranjera neta hacia Colombia fue de 5.800 millones de dólares, lo que representó una importante caída del 17%. Según expertos, muchos extranjeros frenaron importantes decisiones de inversión, mientras los colombianos definíamos al nuevo presidente de la República, que ahora deberá generar confianza en la economía para que los extranjeros sigan invirtiendo en nuestro país. El dólar cayó tasa representativa del mercado de mañana, 2.861 pesos con 70 centavos. El petróleo de referencia presente subió superando los 75 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.